Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que su fracase Mami, ve cómo le haces Pa' fingir todo lo que sientes adentro Y esconder todos tus sentimientos No es que te desee el mal Pero es que está mal Y lo que no es real nunca va a durar En serio, baby, háblale claro Yo te busco mañana a primera hora Si quieres celebramos en Bora Bora Es que tú me perteneces Llevo esperando un par de meses Y en verdad ya me jacté de que lo beses Sabiendo qué me piensas Cuando tus labios besan con lo suyo Tus ojos me hablan, ma, y deja el orgullo Yo siento tus latidos Y lo que es compatible nunca es compartido Somos humanos pero divididos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase La maldita policial, tío, baby Y eso fracase Y eso fracase Atrévate, vete Convírtelo en vete Atrévate, vete Convírtelo en vete Goddamn, que champagne, girl Imagíname encima Nunca como yo en la tarima No olvida a su nene, punchline Le mata desde que estoy en el mainstream Lo nuestro lo mataste como un zombie Anda en el FaceTime Una de cara Conmigo una triple X Y yo soy un Picasso Y él no pinta na' No haces na', te explota el DM No te de mané Si no sabes tu punto G L-A-L-O No caigas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como nuestros no espiran Yo soy tuyo más tú eres mío Miente, si dice que ya me olvidaste Que solo seis pasados que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos Porque te engañas y niegas lo que sentimos Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso fracase Atrévete, vete Convírtelo en un T.V.T Atrévete, vete Convírtelo en un T.V.T Dime qué ganas En ese amor incierto cierro esa ventana Pa' que lo ilusionas y por mí mueres de ganas Quítale el título de novio y déjalo de pana Yo siento él, me retiro Hasta un poco intenso, dale un respiro Tu feeling necesita un nuevo estilo Como decía mamá Si te tiras de puente también me tiro Una vez Solo nos basta una sola vez Después de eso no te he vuelto a ver Ya tus labios pertenecen a mis besos Y me piensas en exceso Una vez Solo nos basta una sola vez Después de eso no te he vuelto a ver Ya tus labios pertenecen a mis besos Olvídalo, bórralo, de tu vida quítalo Que ya es hora de liberarte Pues él no te hace feliz y eso a ti te es Cultura por dentro y te castiga noche y día de Lástimalo, pasado, archivalo, lo presente, vívelo Lo futuro imagínalo, busco un nuevo aire y respíralo Suspira y observa como se van curando enseguida Todas tus heridas Deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Pues conmigo de amor ya no andará nunca perdida Confundida, sedienta de cariño deprimida Dale la bienvenida, deja que llegue a tu vida Un hombre como yo que te haga sentir querida Pues conmigo de amor ya no andará nunca perdida Sedienta de cariño deprimida Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que eso fracase Atrévate Convírtelo en un TV Atrévate Convírtelo en un TV Todos los besos quedaron en TV Explotando tus labios en TNT Loco cuando te besen Copia oculta a veces Una carta en ATT Yatra, Yatra